Amigos, bienvenidos de nueva cuenta a la reta y hoy se va a poner bien cabrón porque llegó el ejército de Grupo Firme. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Mi Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Estamos, lo bueno. Lo más deportista que te he visto a ti es la Eva que cayera en el Cruz Azul en un concierto. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Ay, rico, rico. ¿Cómo estás? ¿A quién le van ustedes? Cholos. Cholos, puros cholos. Más vale, cholo. ¿A qué se dedican? ¿De qué equipo es? ¿A quiénes convocaste? Porque yo sé que en realidad Grupo Firme son 75 cabrón, pero aquí nada más veo muy poquito. Aquí tenemos al Patitas de Oro, Abraham Hernández. ¿Qué pasó, papi? El refuerzo, el Chocorrol de la Sierra, mi compadre Joaquín. ¿A qué andamos bien, Almejas, papi? El Patachueca, para ustedes, Yonica. Cámara, cámara, aquí andamos. Fito Rubio. Chido, chido, carnal, aquí andamos bien pilados. El tesoro, el tesoro de la Sierra. Americanista, por cierto. Aquí a la orden para subir y bajar por la pelota. Perfecto, y todos ellos forman Grupo Firme. Me faltó el director técnico. Ah, traen director técnico. Claro, por favor. El Cocho Gutiérrez, a sus órdenes. Mira nada más. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. Así es como se gana. Tenemos al S. Pérez. ¿Qué pasó, princesas? Contentos de estar acá con Grupo Firme. Yo también ando firme. Súper firme cuando te vio llegar, güey. Ya lo miré, ya lo miré. Dejen de estar de babosas. Chuchodón. Amigo, qué gran sorpresa. Es más, mira. Que se siente ser feliz. Capulilla, Capulilla. No contaban con mi astucia. Alguien que es popero, que es músico. Pero que también va a ser una... Si Yuri ya hizo una colaboración con estos muchachos, que tú no la hagas. Así que pido un gran aplauso para Firme. Acá representando la música, pero de este lado. Con todo a chingaos. Hoy es una ocasión especial. El que gane esta reta se va a llevar... La caguama de oro. ¡Bruh! Ya están babiando esos dedos. Cada vez que alguien la caga... Trago. Trago. ¡Jalo sin ver! Van a querer perder todas, güey. El que pierda se pondrá como dicta la regla ahí en la portería para una fletada. Entonces, comenzamos con esto que se llama... ¡El tiro al ángulo de la muerte! No sabe, ese güey no más sabe cantar. Ese güey no más sabe... Ese güey ponlo a cantar. ¡Ay! ¡Goooo! ¡Yééé! ¡Junto! ¡Alex! No, no es que si mi gentecita por acá ya va a tirar mis compatriotas compro firme por ahí es que toda la gente ya no te lo trae A ver que traes ¡No más! Con razón te digo que si a la renta wey ¡Ya supéralo! El exclusivo de San Madrano el camarero ¡Ahorita voy a robar al Edwin! ¿Qué pasó papi? ¡Edwin! ¡Edwin! ¡Na! 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 ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Wey, son un chino Manu! ¡No la caguen! ¡No! Como pueden ver hay una ventaja aquí tenemos una grande ventaja Varios puntos, varios puntos estamos viendo por acá mi compañero Pónganlos a cantar güey Sale Pérez Ahí está mucho compadrito mi amigo Próximamente nos vamos a matar a la gente dejan perder a la gente Ánimo Próximamente nos vamos a matar a la gente dejan perder a la gente Padre nuestro que estás en el cielo santificado ¡Séptimo! ¡Madre! Este güey que le estaba metiendo todas La va a cagar Nada, ¿no? ¡No! 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 A todo el staff de Hong Kong trajo cabrón ¡No mames! ¡Venga, venga! ¡Venga Pérez! ¡Andre! ¡Estí mamón! ¡Está brillando papá! ¡Esexina de cabrón! ¡Ey! ¡Es antes del barril papi! ¡No! ¡Él cabrón! ¡Él último! ¡Él último! ¡Él último! ¡Él último! ¡Una verdadera vergüenza! ¡No mames! ¡Vamos! ¡4-0! ¡Punto para Grupo Firve! ¡Ahorita me siento como cuando el maestro de la secundaria decía Los hombres se van a jugar fútbol y yo No hay pelo, le vamos a echar ganas ¡Tú primero! ¡Venga bebé! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mira! ¡Buen tiro, mano! ¡Buen tiro! ¡Pero qué tal a la hora de los vestidores! ¡Ah! ¡No! ¡Eso me encantaba! ¡Que se acabara! ¡Míralo! ¡Es increíble! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Fue hasta los que no saben jugar! ¡No se saltaban muchas clases este cabrón! ¡Venga, venga, venga, Manu! ¡No! 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 ¡Ay qué bonito! ¡Los dos le dieron al palo! ¡Ahorita se agantaron un palo! ¡Ya! ¡No me supe! ¡Venga, venga! ¡Venga, Manu! ¡Rompe el cero! ¡Rompe el cero! ¡De atrás! ¡De atrás! ¡Echa! ¡Llegué! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Oye! Del juego limpio a la violencia radical Es en lo que las barras bravas Han convertido al deporte más popular en México ¡A ver, güey! ¡A ver! ¡Háganla, la ola, la ola, la ola! ¡Buenas de! ¡A ver, a ver! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es machipú! ¡No, mames! ¡Pero párate, amigos! ¡Me llamo Gilbo Golsón! ¡Alsan! ¡Niño! ¡Hijo de la lupa! ¡Qué pedido! ¡Gloria Trevi! ¡Gloria Trevi! ¡La nata, la nata! ¡Hala! ¡Hala! No voy a contar a Araucina ¡Ayy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¿Vienes Joaquín? Viene Chocorol de Oro ¡claro que si! ¡Viene la pata derecha! ¡Buenos días! crossbar challenge del purgatorio o sea pegar al travesaño comandante con cuidado te puedes agitar mucho tienes un pulmón nada más ¿no olvidaste algo Mike? ¿qué? tu próxima secreta hazle un trago cada quien wey el box pony llegó en contador a ver venga comandante el comandante Tellez estaba muy prendido yo todo en su primera tira esa es trampa acaba de salir de recuperación se quedó seis costillas wey un poco más perfurado ¿por qué? y esa mamá un carrito de races oye pero fue por lo que dijo Moni Vidente? no, no creo no, no creo si de Moni Vidente es mi tía hágale caso fíjate que me acaba de venir un aviso muy fuerte tienes miedo el atentado contra el grupo afirma de morir 6-1 6-1 6-1 venga échale mi Pérez que parte no entiende si la dedico que no se voltea la camioneta de Suso 2 se voltea la camioneta de Suso 2 no, no, ya, 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 ya. ¡io, ya, 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 ya! ah, ya, 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 ya! en el siglo XX La violencia de las barras bravas se caracteriza por ser epicentro de incidentes delictivos, enfrentamientos y hasta muertes Oye güey, ¿y qué pedo con el que te aventó la chela o qué era? Ah no, pues quién sabe Era yo No me acuerdo que eso ya fue, pero estaba, estaba un evento bien lleno Todo iba chingón, entonces la gente a veces me avienta los botes para que yo los agarre y me los tome porque es el show, ¿no? Pero ese amigo me lo aventó con malicia, yo exploté, le dije, ¿sabes qué? Le dije buena onda, le dije, retírate Porque todavía le dije, ¿quién es? Yo le dije, ah, ahí está tu feria, retírate por favor, le dije porque me dio como coraje Dame el favor de retirarte del concierto, por favor Regresenle su dinero y que se salga del concierto, por favor Venga Mayimbo A ti yo no te digo, te voy a convertir en chocolate Acabo con ellos Mayimbo Venga Fito No, no trae nada ¿Cómo habla Mayimbo? Anda, me estás haciendo enojar Venga Susito, ya cabrón Evoluciona Venga Radito ¿Tú qué vas a saber del lenguaje inclusive? Se chamaque, pendeja No mames ¿Ya ves cómo se oye él, güey? Se bajan a tercera, papi Dice, dice, es que nos amanecemos cuatro días ¿Quién sabe cómo le hagan? Hijo de la verga Nel, es harina No, papi, no tenemos las mismas mañas, papi No sé, sé, sí, papi Drogas Venga, venga, venga ¡Venga, venga! ¡Gol! ¡Fue un pinche bote, güey! ¡Fue un bote! ¡Fue un bote! ¡Fue un bote! ¡Impresionante! Oye, ese du... ¿Dónde jugaste, güey? ¡Venga, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Venga, patrón! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Fuelo de billeteras! ¡Fuelo de billeteras! ¡Fuelo de billeteras! ¡Fuelo de billeteras! ¡Más! ¡Fuelo de billeteras! ¡Fuelo de billeteras! ¡Pero nunca han jugado las rayuelas del purgatorio! ¡Échale ganas, Edwin! ¡Si le sabes, güey, te enseño a cantar! Hazlo por el Shaggy Martín ¡Nooo! ¡Se pasó! ¡Se pasó, se pasó, güey! ¡Fuelo de billeteras! ¡Porque ya se hacía el bien! ¡Eliminado! ¡Sí! ¡Prasen por llegarle tan fuerte! ¡Fuelo de billeteras! 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 ¡Venga! Ya se este cuyo. ¡Voy a bailar! ¡Valecito! ¡Venga! ¡Apiste es válido! ¿Qué pasó papi? ¡No! ¡Apiste! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va ya! ¡Soplale! ¡Se fue! ¡Piénsale petejo! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Se fue! ¡Si! ¡Vale! ¡Venga Tellez! ¡Venga Tellez! ¡No mames Tellez! ¡Seas mambón! ¿Qué parte no entiendes cuando me drogo? ¡No! ¡Hey Johnny! ¡Te puedes! ¡Sácame el blanco wey! ¡No! ¡Ya sacaron los tiros! ¡Joni! ¡Punto para combo! ¡Venga! ¡Venga! ¡6 a 2! ¡6 a 2! ¡Así era! ¡Así era Johnny! ¡Así era! ¡Así era papá! ¡Vira! ¡Vira! ¡Mirá nomás! ¡Ay... ¡Quédate! ¡Venga... ¡Venga... ¡Venga! ¡Venga... ¡Venga... ¡Venga! ¡Venga... ¡Ya supérenlos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga a dormir! Un guía, supéranos porque nosotros quedamos ahí. Lo que puedes hacer es comprarlo. Junto para Grupo Firme. Primero cagando el palo. Para eso pides el balón. Allá viene Mares. Hay que meterlo para empatar. Hay que meterlo para forzar la muerte súbita. Y viene Mares. No toma mucha distancia, la suficiente. Y le pega. ¡Sí! Y está eliminado el equipo de la América. ¡Ayuda, papi! Justo para Grupo Firme. ¡Bien! ¡Bien! Y mira acá. Vibraquinos acaba encarando a Sergio Flores. Y después salva el empujón. Roger Martínez mete también la derecha. Y Jorge Sánchez lo van a separar. Se puso calientito acá en el Estadio Azteca Ruso. ¿Qué pasa lo que le...? Sí. Y de por sí ya Jorge Sánchez traía ahí. ¿Por quién? ¿Por quién? ¡Ay, cómo, mi mañana! ¡Me acabas de operar, güey! ¡Un tiro olímpico en el purgatorio! ¡Eso ya te lo estás inventando, güey! ¡Ya, ya! Tres tiros cada uno alternados, ¿ok? Va. ¡Járate, cárate! Comienza el Pérez de la chingada, gracias. ¡Gracias! ¡Y así va! ¡Puede cerrar! ¡Puede cerrar! ¡Puede cerrar! ¡Claramente! ¡Así es como no se tiene que hacer! ¡Sí va cerrado! Oye, este tiro izquierda está muy bacán, ¿no? ¡Sí! ¡Es que rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡9-2! ¡9-2! ¡Venga, venga, güey! ¡Venga, venga, güey! ¡Sangre de venado que le pase por una! ¡Mamame! ¡Mamada, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí! Esto podría acercarse a una de las putizas más grandes que nos hayan acomodado. ¡Mamá! ¡Mamá! Aficionados que están enojados, molestos, irritados, encanijados por el resultado del día de ayer. ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya la tengo! ¡Dicen que este video lo va a... ¡Esta la vega! Oye, ¿qué tan cierto es que este video lo va a no subir a un sitio para adultos? ¡Qué risa que les están dando! ¡Ya! 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 ¡Está muerto! ¡Por el cogidor! ¡Venga, papi! ¡No, güey! ¡Y ese verde! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Este verde! ¡No, no seas malo! ¡No, no seas malo! ¡Puede ser, eh! ¡Pero no! ¡Ay, cabrón! ¡Pero no! ¡Porque yo! ¡Ya ve! ¡Same, cave! ¡Verdad! ¡Cuidado! ¡Cuidado, líder! ¡Nada, hombre! ¡Nada! ¡Nada y nada! ¡Jajaja! Venga gordito, yo creo... Bruce, 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 Bruce Ahí les va, muelo de... ¡Culeros! No, no, él estaba mucho chucho, güey Aquí está el pingüino No, hombre Oye, no, esa se mete, güey No mames No mames Uy, me cague, güey Amarren un tabi que no se vaya a volar Un kilo de ayuda Pega de menos fuerte ¿Por qué le quieres tirar, verga? No mames A ver si... ¡Ay, qué pesa! Amiga, agarraste algo ¡Mamá! 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 Dedícate a cantar, güey Dedícate a cantar, güey ¡Eso canto, mijo! ¡Que los metan todos! ¡Oh! ¡Madre! ¡Gracias! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la verdadera magia! ¡8, 9 días, mis perros! ¿Eh? ¡Que fe! ¡Arremanguelo, por favor! ¡No manguen, güey! ¡No! ¡Sin malicia! ¡Me he hecho a los guaruras! ¡Te están viendo feo, güey! ¡Ven conmigo si quieres vivir! ¡Mira, los guaruras ya se están calentando! ¡Va, hace una voz! We always love you El aro giratorio de la muerte Chille Chille Venga Venga Manu Negrete Si Si Ando bien Serious Hijo ¿Qué traes wey? Bueno, en la pasada le pegue a la aro Venga Suso No fue No fue ¿Qué tal vieron? Viene Edwin Cas espectacular, se prepara, se perfila, es suyo, es suyo, viene Edwin No, vaya tirititito nada más Venga el Pérez, valió ver El Pérez El Pérez Edwin Cas anota su gol, de una forma increíble Venga 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 papi Venga 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 comandante, venga comandante Si Si Comandante, esta es tuya comandante, sacalo, eso comandante, la abuela Tietate la máscara ya Tietate la máscara ya Ya, que todo Ya no Ahí está Nada, nada, no, 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 no Venga Michucho Vaya Vaya No hay necesidad de narrar nada aquí voy a bailar suavecito venga, venga, venga esa no la cantan ellos pero pues eso es una rueda ellos cantan las de Cahuate Pistache Cahuate Pistache, tenete Cahuate Pistache no, no, no que pasó papi, venga Dilan cerca el peluche en el estuche chale venga Manuel, estamos 11 a 7 matematicamente tenemos todas las de ganar aquí viene Chicken Littles sacanos de este hoyo gooooo no, no, no a la verga we solo fue un buen tiro y ya no te emociones no mami fue muy buen tiro pero no fue suficiente aquí el chocorrolito y chocorrol doble cuando regalaban uno, mira el chocorrol contra el pingüino ándale el chocorrol venido de la cantera de Marinele con toda la onda le va a pegar ayy cerca esa mala señor hasta dejó chocolate en la red ahora si ya se va su seguridad hay que robarlos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No solo por las maneras en que se ejerce ¡Kilo de ayuda! ¡Hola, Virgen! ¿Cuándo nos vamos a Los Ángeles? ¡Hola, sí! Mi sueño, papá, mi sueño Voy contra Edwin ¡Homero Simpson! ¡Ahí les va, perros! ¡Venga, a ver si es cierto! ¡No hombre! ¡Le pegó al del mambo de cáncer! ¿Qué pasó, papi? ¡No mames, Chucho! ¡Muy bien! ¡Eso, Chucho! ¡Ah! ¡Le está pegando fuerte! ¡Le está pegando fuerte! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Qué parte no entiende! ¡Sí! ¡Eso verga! ¡Eh! ¡Eso es cara! ¡Eh! ¡Levanta la bomba! ¡Ah! ¡Eh! ¡Los sacó! ¡Los sacó! ¡Lo pueden separar más! ¡Los sacó! ¡Para que tu viajes antes puede ser suyo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la... ¡Valieron verga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Game over! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡O sea, valieron verga los demás con tu hijo! ¿Qué chingues su madre el que se equivoque? ¡Eh! ¡Yo no sabré! ¡Yo no sabré! ¿Qué chingas su madre el que le metan gol? Game Over Ahí va señores, está la putilla mía ¡Al camarón! Venga, venga, venga Ahí está, casi para allá, para allá, para allá Joaquín, no es bolivar, Joaquín, por abajo A huevo jefe, desquitado, bien Game Over Sacaron a Michael Mayer Nos vemos en el próximo Halo Venga, 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 venga Te sacó el niño, güey Te sacó por un pedo, papi Venga, señores Aliste, venga, papi El mismo equipo, el mismo equipo Saca su equipo Venga, papi, venga Cuatro contra dos, cuatro contra dos Venga, venga, plebes Denle todo Ahí sí, señores Se va, listo Ahora sí, señores Tres contra dos Venga, venga, venga Quería madrugar y nada, señores Se va contra Manu Se fue Se fueron tres contra Manu, señores Alex Alex Ya se dieron un putazo los güeyes Grupo firme, ya se está cayendo de pedo Se están corriendo los papulines Venga, venga, venga Oiga, no mames Ay, no mames Se la metieron Venga, venga Venga, firme Ya duelen los brazos, señores Ya, ya, güey Que nos mantiguemos Grupo firme, ganarán ¡Golador al grupo firme! Señoras y señores, síganlos en las redes sociales para que estén muy atentos Imagínense que cantan más cabrón que como juegan futbolines Imagínense Va a estar cabrón Gracias por la invitación Gracias por la invitación Vamos a fusilar ¡Sí, ahí va! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muchas gracias a Olimpux 7! Nuestra casa, aquí en la reta Nos vemos la próxima semana ¡Dios de la noche mundial! ¡Guay! ¡Gol! 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 A mí me vale ver Yone yone ¡Oy, cabrón! ¡Jajaja! Por decirme chocorró el puto ¡Jajaja! ¡Y las ruedas! ¡Ahora las ruedas son las derradas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para líder! ¡Ya se nunca es buena! ¡Aaah! ¡Que lo habrá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué lo habrá! ¡Chek! ¡Órale, pojo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es con Chucho! ¡Aaah! 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 ¡Gol! ¡Ahí, Guay, Guay! ¡Ahí, Guay, Guay, Guay! ¡Ahí, Guay, Guay! ¡Ahí, Guay, Guay! ¡Vamos, estamos... ¡Hijo de tierra! ¡Aaah! ¡Pues yo grabo! ¡Vamos, Mau! ¡Etrena! ¡Vamos, otro! ¡Gracias!